Eres el reflejo de mi alma Somos como dos gotas de agua En todo nos parecemos Dicen que yo soy tu error Si por cualquier cosa discutimos Ninguno sale vencido Siempre tenemos la razón Eres el reflejo de mi alma Y si acaso un día tropiezo Estás tú a levantarme Sé que no vas a fallarme También yo voy a apoyarte Eres el reflejo de mi alma Y si algún día te hace falta Seré el más corto Que te levanta Como lo hiciste al principio Así lo haré yo contigo Somos dos gotas de agua Andando por el camino Qué bendición es el tenerte aquí conmigo Si por cualquier cosa discutimos Ninguno sale vencido Siempre tenemos la razón Eres el espejo de mi alma Y si algún día te hace falta Y si acaso un día tropiezo Estás tú a levantarme Sé que no vas a fallarme También yo voy a apoyarte También yo voy a apoyarte Como lo hiciste al principio Como lo hiciste al principio Así lo haré yo contigo Somos dos gotas de agua Andando por el camino Qué bendición es el tenerte aquí Conmigo Conmigo Que bendición es el tenerte aquí Y si algún día te hace falta Yeah Bienvelo Conmigo Y si algún día te hace falta